El Banco Hipotecario de la Vivienda informó que el contrato con la empresa que realizará las obras en la comunidad de tierra prometida como parte del proyecto de bono comunal fue firmado la semana anterior. En este momento se espera tener la viabilidad ambiental que sea aprobada para iniciar con todos los trabajos. Recordemos que en abril de este 2022 las diferentes autoridades se reunieron con la comunidad de tierra prometida en el Salón Comunal de la localidad con el fin de brindar todo el cronograma de trabajo luego de que se diera por fin la ansiada adjudicación de la empresa. En el 2018 el Banco Hipotecario de la Vivienda aprobó el proyecto y desde entonces los vecinos esperaban con ansias que comenzaran a trabajar. Sin embargo, por diferentes trabas no se logró hasta en este 2022. La Fundación Costa Rica Canadá es la entidad autorizada para llevar a cabo el proyecto. El proyecto tendría una inversión superior a los 2.700 millones de colones. Comprende construcción de calles en asfalto, red de evacuación de aguas pluviales, construcción de red de agua potable, aceras, pasillos y accesos. 362 habitantes de tierra prometida serán los beneficiarios de este proyecto. Así que se avanza importantemente ya con la firma del contrato con la empresa. Se espera que pronto se tenga esta viabilidad y que se inicien las obras en la localidad. Gracias. 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 Gracias.